Médicos cubanos sin tacha y sin miedo, alzando su bandera de frontera en frontera. Con su bata blanca, con su frente alta, solidaridad, amor y esperanza. ¡Humanidad! ¡Cuidó! Una pandemia asesina, acecha la humanidad. Oye bien, una pandemia asesina, tímpelos, acechan la humanidad. Mucha gente está muriendo, pero qué fatalidad. ¡Habla! Sin perder tiempo, señores, vamos a ver, se organiza la brigada. ¡Oyelo! ¡Coro! Sin perder tiempo, señores, se organiza la brigada, para expandir por el mundo en esta lucha zarada. ¡Coro! Médicos cubanos sin tacha y sin miedo, alzando su bandera de frontera en frontera. Con su bata blanca, con su bata blanca, con su frente alta, solidaridad, amor y esperanza. ¡Humanidad! ¡Humanidad! ¡Habla! ¡Humanidad! ¡Humanidad! Con esta amarga experiencia, óyelo, vamos todos a cambiar. ¡Humanidad! Ahora tomemos conciencia para la tierra salvada. ¡Habla! ¡Habla! No importa la lejanía, oye bien, tampoco importa el color. Dice... No importa la lejanía, oye bien, oye bien, tampoco importa el color. Somos una sola raza y en la humana, por favor, cantaremos. ¡Cantaremos! 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 Médicos cubanos sin tacha y sin miedo, alzando su bandera de frontera en frontera. ¡Humanidad! Con su baja blanca, con su frente alta, solidaridad, amor y esperanza, y humanidad. ¡Humanidad! La raza humana es una y la debemos de salvar La guerra entre los pueblos la tenemos que parar Usemos nuestras formas contra esa enfermedad Que son la inteligencia, la armonía y la verdad La raza humana es una y la debemos de salvar La guerra entre los pueblos la tenemos que parar Usemos nuestras formas contra esa enfermedad Que son la inteligencia, la armonía y la verdad La raza humana es una y la debemos de salvar La guerra entre los pueblos la tenemos que parar Usemos nuestras formas contra esa enfermedad Rumba a la Arroyo los convoca a todos a cumplir con las medidas sanitarias A mantener el aislamiento en los hogares y la distancia entre las personas El frecuente lavado de las manos, el uso correcto de los nazobucos Cuidar a los abuelos, a los niños Porque los soldados de las batas blancas ponen en riesgo sus vidas Para salvarnos, salvar a los pueblos, a la humanidad, a la madre tierra Por eso es que decimos que esa, esa es nuestra guerra La raza humana es una y la debemos de salvar La guerra entre los pueblos la tenemos que parar Usemos nuestras formas contra esa enfermedad Que son la inteligencia, la armonía y la verdad La raza humana es una y la debemos de salvar La raza humana es una y la debemos de salvar